La palabra, el asambleísta Ana Belén Cordero. Buenas noches con todos a los que aún nos acompañan. Mi intervención del día de hoy va a ser sumamente puntual sobre cómo delatar y acusar precisamente a quienes sostienen estos infundados argumentos. Después de tantas infundadas acusaciones que hemos escuchado el día de hoy, llegó nuestro turno y nuestro turno sobre delatarlo sobre las cenizas de sus propias mentiras. Yo delato y acuso a estos débiles interpelantes que pretenden ser el Velasco Ibarra de esta historia o de este hecho de juicio político y qué distancia a la suya de quienes le dieron un balcón y no fue una sino cinco veces presidente. Yo los delato y en sus tres infundadas mentiras me permito sostener y desglosar las acusaciones que han planteado hoy contra el presidente Guillermo Lazo. Primero, sostienen un contrato suscrito en el año 2018, renovado en el año 2020, con un informe de la Contraloría General del Estado que evalúa el periodo de enero a diciembre de 2020 y efectivamente no encuentra indicio alguno de responsabilidad penal. Requisitos sine qua non para que se configure un presunto indicio y llevar a la Fiscalía General del Estado una acción penal. Pero con estos antecedentes y además de que no ha sido renovado este contrato durante el gobierno del presidente Lazo, como no existe tal renovación, tampoco saben ni entienden lo que es una cláusula Evergreen y mucho menos un temis que precisamente es medidas temporales de emergencia. ¿Pero es así de absurdo la acusación que plantean contra el presidente Lazo? No, no son torpes para hacer algo tan absurdo. Son vivos, son vivísimos y hasta a veces sin ninguna vergüenza. Porque todos sabemos que lo que quiere un hito es tomarse el poder por adelantado y para el resto de la vida como lo hizo Chávez en Venezuela y lo pretenden hacer Maduro y Ortega en Nicaragua. El otro, por venganza personal, un líder de la derecha que pacta con el diablo con tal de cobrar su venganza y decir que aquí manda él, aún a costa del país, aún a costa de dejar su postura ideológica histórica de su partido desde su fundación hace más de 30 años. Por eso perdieron todo en la última elección, porque los ciudadanos y votantes saben que ya no representa nada, sino el odio personal de su líder que es su propio sepulturero. Aquellos que creen que hay un país que puede crecer con partidos basados en principios ideológicos de la defensa de las libertades individuales y civiles, les hago una invitación a retomar su camino, que es el nuestro y la lucha histórica. Tengamos claro, ecuatorianos y ecuatorianas, que lo que quieren hacer algunos asambleístas es tomarse el gobierno por asalto, para que al siguiente lo vuelvan a chantajear y hagan lo que siempre han hecho. Algunos que quieren el poder de vuelta para apoyar a bandas delincuenciales que tienen secuestrado al resto del país y ahora aspiran a un gobierno propio para acabar de secuestrar al resto del país. ¿Por qué no saben otra cosa distinta que ser gobierno, pero nefasto? No nos equivoquemos, señores. Quieren el poder para amenazar a este presidente, al próximo y al siguiente, con cualquier contrato, en cualquier momento, en cualquier dependencia, bajo cualquier excusa, firmado por él o por el anterior, eso no importa, debe salir el presidente. Quieren un gobierno parlamentario precisamente donde esos asambleístas se repartan el gobierno a su gusto. Al presidente Lazo, como dije hace un momento, lo acusan por un contrato suscrito en el gobierno pasado, por aplicar una norma aprobada en el gobierno pasado y aprobada por los que hoy son sus acusadores. Justamente, si no les gusta esta ley de empresas públicas y la empresa coordinadora que ustedes mismos crearon bajo decreto en el año 2016, ¿quién dispuso, pues, que EMCO califique la idoneidad de los gerentes de las empresas públicas? Pregunto yo de manera retórica. ¿Quién dispuso y quién reformó la ley orgánica de empresas públicas para que EMCO presida los directorios? Bueno, señores, seguramente tienen la propia respuesta al interior de sus bancadas. En lo que a mí respecta, señores, tengo mi conciencia tranquila, porque no soy parte de ninguna historia desestabilizadora. Podré decir que defendí la verdad y sobre todo combatí la mentira. La mentira no puede ganar por sobre la verdad y por sobre la honra. Y eso es lo que nos hace diferentes a los que estamos de un lado y del otro. Buenas noches, muchas gracias.